Sobre todo es una responsabilidad, sé que cuando yo era niño también me miraba o me fijaba en los chicos que jugaban, en la gente profesional, en lo que hacía, en lo que salía en la tele y bueno, siempre imitas conductas, entonces intenta ser un poco responsable de lo que haces, porque hay millones de niños que te están viendo, intentamos ser un espejo y demostrarles y enseñarles los valores del deporte, juego limpio, compañerismo, responsabilidad, afortunadamente he tenido una vida deportiva llena de éxitos, es verdad que también he vivido caras amargas del deporte, lesiones durante mucho tiempo y seguido, pero bueno, me siento orgulloso de las vivencias que he tenido, de los compañeros que he tenido, de las amistades que he hecho, de lo que he podido disfrutar y la verdad es que de ese sentido estoy muy feliz. Bueno, yo les diría que estudien primero, que se formen, que la vida del deporte es muy divertida, es genial, pero es dura también y lo primero que hay que hacer es estudiar, pero luego lo que yo les diría a nivel deportivo es que trabajen y luchen por sus sueños, que compitan cada día en el sentido de ser cada día ellos mejor, competir contra sí mismos, cada día mejorarse, mejorarse y que lleguen a donde tenga que llegar, porque es difícil y es complicado prever si vas a poder ser profesional, si no, pero que ellos solo piensen en pasárselo bien, que para mí es algo fundamental y que se diviertan en cada momento que estén disfrutando del deporte.